Es un encuentro nacional donde participa la Universidad de La Plata como mentor del sistema operativo del estacionamiento medido y Bariloche por haber sido la pionera en poner en marcha este trabajo de estacionamiento medido a través de cooperativas de trabajo donde se fue haciendo que otras ciudades copiaran el sistema, que copiaran la metodología, esto de 170 familias trabajando de su propio trabajo que hoy ingiere el estacionamiento medido en la ciudad y me parece que fue evolucionando en este correr de años positivamente y hace que hoy este modelo se esté copiando en otras ciudades del país. Digamos, Bariloche de alguna manera es casi expositor en esto. Sí, totalmente. Digo, es una fuente genuina de trabajo que se oye lo que se necesita. Tanto se está hablando de la falta de trabajo, acá hay una posibilidad que en muchas ciudades se puede hacer a través de esta gente. Hago una aclaración, porque en una de las primeras convocatorias oficiales se mencionaba algo que sonaba a una estructura sindical o de agrupación de cuidacoches y demás. ¿Qué hay de eso? No, no, por ahí un mal título. Digo, a través de las organizaciones sociales que son aquellas que también componen las distintas cooperativas, que también hacen los nexocognación para los beneficios de los monotributos sociales. Es un trabajo en conjunto. Digo, a ver, los municipios empujan en este caso. Nosotros fuimos trabajando, pero siempre en conjunto, desde las mesas de gestión hasta poder hacer que cada una de las cooperativas funcionen de la manera que lo hacen. Claro, pero no hay una estructura sindical en ciernes ni muchos menos. No, no, para nada. Y bueno, nosotros tenemos una larga trayectoria en esto. Hemos trabajado muchísimo para mejorarlo, para buscar los mejores sistemas, para que sea eficiente para los vecinos, pero también sea muy efectivo para las cooperativas que están a cargo de los asientos de medida. A partir de eso, bueno, tenemos un liderazgo, te diría, en muchos lugares con este tema y es bueno que se encuentres acá en Bailoche. Hay incluso un rol casi de exposición que tiene a la ciudad, ¿no? Sí, y vos sabés que en muchas ciudades que van implantando el estacionamiento medido, bueno, nos llaman para que les contemos, para que vayamos, para que les podamos decir cómo hicimos. Sobre todo, más allá también de la parte cooperativa, que es muy importante y que es la base, también como hemos ido tecnologizando el sistema para que las dos partes se combinen. Yo me acuerdo al principio cuando asumimos la intendencia hace varios años, venían una tras otra las empresas a ofrecernos su servicio, pero ninguna contemplaba a los trabajadores, entonces nuestra opción fue contemplar a los trabajadores, nos parece que hacen un gran trabajo, son cien y pico de puestos de trabajo en la ciudad, y entonces decidimos tecnologizarlo nosotros y encontramos un buen respaldo en el sistema que tiene la Universidad de La Plata, que creo que iban a estar presentes también, así que nada, muy contentos porque se van marcando un camino.